Señor Sánchez, dice Felipe González que su gobierno parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios quieren humillarle investigándole aquí en esta Cámara. Ya le adelanto que yo me opondré por el respeto que yo sí le tengo. Pero fíjese a quién le debe usted la presidencia. Por un lado, a Iglesias, que decía que había que iniciar un proceso constituyente para abrir el candado del 78. Por otro, a Junqueras, que desde la cárcel le vuelve a hacer sentarse en una mesa por la autodeterminación. Y para su vergüenza también a Otegi, que mientras justifica al terrorismo pacta con usted el futuro de los trabajadores. Quizá por eso el ministro de Justicia se atrevió aquí a decir que la Constitución está ante la de juicio. ¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente? Como decía el señor Campo, gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado. Y nos encontramos con lo mismo de siempre. Usted pregunta por la gestión y las consecuencias de la gestión del Gobierno de España en relación con la pandemia. Y yo le voy a responder. Mire, no solamente la gestión del Gobierno de España. Yo diría del conjunto de instituciones públicas y, sobre todo, agentes sociales, empresarios y sindicatos. Y los ciudadanos españoles hemos logrado muchas cosas durante estos tres meses de pandemia. En primer lugar, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de empresas. Ahí están los ERTE. En segundo lugar, hemos asistido a los colectivos más vulnerables. Ahí está, por ejemplo, como clave de bóveda, el ingreso mínimo vital. Y, sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento, hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Es cierto, señoría, que no estamos todos. Y, por tanto, a días de levantar el estado de alarma, después de tres meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida. 16 de julio, señorías. El 16 de julio, en donde, lógicamente, esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias, esperamos contar también con la presencia de los máximos representantes de las instituciones públicas y también, lógicamente, estará presidido por su majestad el rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID. Aplausos Señor Casado Blanco Señor Sánchez, preguntaba por eso. Y son 43.000 víctimas. En todo caso, hablemos de eso, porque nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso. Y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados. Pero al menos no ataque a las instituciones democráticas. Mire, las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, en Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión. En Francia, la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno. En Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas. O, sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos. ¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas. A pesar de todo, llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario cajal. Un marco legal frente a posibles rebrotes sin tener que volver al estado de alarma. Una oficina nacional de víctimas del COVID, un plan de choque económico para reducir impuestos, burocracia, para extender los ERTE hasta fin de año, para crear empleo, para que no se repitan cierres como Alcoa, como Nissan. Y una comisión con autonomía de ayuntamientos, pero no como la que insunaba usted ayer en el Senado, para revisionar otros años, sino esta gestión. Y para coordinar bien las ayudas sociales, las medidas, como la renta mínima, que sí, le apoyamos la semana pasada a pesar de sus ataques. Ya ve, señor Sánchez, la crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no. La confrontación que usted denuncia lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio Gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted advierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere. Y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha.